La exclusión de dos, de tres causales, la inclusión de una, la exclusión de dos, es un tema que yo creo que no era el foco de la discusión en el país. Hay elementos en las tres causales que es lo que se debe de discutir, no seleccionar una sobre otra. Creo que se tiene que llegar a una discusión profunda, a un diálogo, donde los disensos sean respetados y se pueda construir sobre el consenso lo mejor para las niñas, adolescentes y mujeres de este país. Save the Children, junto a la Confederación Nacional de Cacao Cultores Dominicanos y el apoyo de la Unión Europea, realizaron un encuentro denominado Mujeres en la Cadena de Valores del Cacao. El objetivo del proyecto es fortalecer capacidades y conocimientos sobre la producción del cacao, protegiendo a grupos vulnerables.